Porque te quiero te digo esto Estas palabras que me avergüenzan Que yo te quiero y te amo tanto Loquita me tienes mi amor Porque te quiero te digo esto Estas palabras que me sonrojan Que yo te quiero y te amo tanto Loquita me tienes mi amor Si tú me quieres como te quiero No esperemos más mi amor Pídele la mano a mi papito Conversado lo tengo ya Si tú me quieres como te quiero No esperemos más mi amor Pídele la mano a mi mamita Conversado lo tengo ya Voy a pedirle la mano Todo le voy a pedir Para todos nuestros amigos El majestuoso y anchuroso Vaya el mancharo Eso Porque te quiero te digo esto Estas palabras que me sonrojan Que yo te quiero y te amo tanto Loquita me tienes mi amor Porque te quiero te digo esto Estas palabras que me avergüenzan Que yo te quiero y te amo tanto Loquita me tienes mi amor Si tú me quieres como te quiero No esperemos más mi amor Pídele la mano a mi papito Conversado lo tengo ya Si tú me quieres como te quiero No esperemos más mi amor Pídele la mano a mi mamita Conversado lo tengo ya Pero si algún día yo me doy cuenta Que me has engañado y me has traicionado En ese momento te echo al olvido A la vez todo mi corazón Pero si algún día yo me doy cuenta Que me has engañado y me has traicionado En ese momento te echo al olvido A la vez todo mi corazón ¡Azapatear! ¡Yo quiero escuchar un grito de las chicas! ¡Un grito! ¡Marcando la diferencia! ¡Tocando y cantando! ¡Laurita Pacheco! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Y cómo dicen las chicas? ¡Ey! 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 ¡Ahora un grito! ¿Y cómo se patea Laurita Pacheco? ¡Bailas! ¡Qué bonito! ¡Qué tal diferencia! ¡Ara todo el Perú!